Te voy a contar cuáles son los tres vehículos Mazda a los que ningún cliente se ha podido resistir y al final de este video te contaré los beneficios exclusivos que tengo para ti. En cada detalle de la edición especial Mazda 2 Carbon Edition hay una consagrada dedicación para hacer de este vehículo una pieza de arte que evoca exclusividad y deportividad. Y para los vehículos híbridos, en el Mazda 3 Touring encontrarás un diseño arrollador y hermoso con reflejos cambiantes que atrapan la luz y transmiten velocidad, gracia y poder. Cuando conduces la Mazda CX-30 sientes que tiene vida propia, su hibridación combina la eficiencia energética y tecnología avanzada. La ventaja de que sean híbridos es que no tienes pico y placa y durante los próximos 5 años obtendrás el 40% de descuento en los impuestos. Estrenar aquí en Madiautos cualquiera de estos tres vehículos es muy fácil, solo necesitas el 10% de la cota inicial o me dejas tu vehículo como parte del pago. La tasa de financiación es desde el 0,89% y tu crédito será aprobado en 5 minutos y sin documentos. Y lo mejor, despreocúpate de la matrícula. Soy Lilian Moreno, gerente comercial de Madiautos y te esperamos en nuestra vitrina que se encuentra ubicada en el barrio Morato en Bogotá. Pide mayor información a nuestra línea de WhatsApp 318-404-0404. Te mereces estrenar Mazda y estás a solo un clic de reservarlo. Cuando pienses en Mazda, compra en Madiautos porque Madiautos es Mazda.